Ok, vamos a llevar más madera para empezar el piso Bueno, hoy vamos a dedicarle un rato a la base Y después ya nos vamos a lootear y tratar de conseguir Bueno, en realidad tendremos que salir a parmear carpintería Limpiamos la zona, hacemos lo que podemos ahí Desmontamos las camas, llegamos a nivel 6 de carpintería Y ya tenemos acceso a los segundos niveles Estarán empezando a llegar los malditos Están demorando mucho Dios, lo lento que soy Esta va a ser la base Y acá vamos a hacer unas defensas Aquí, y vamos a tratar de que dentro de esta zona No sé si hacer, claro, lo que pasa es que fosas no podemos hacer Podríamos tapar con autos Estas van a quedar libres Pero creo que donde más se va a juntar zombies va a ser acá De acá van a venir todas, toda la banduzca La idea es hacer aquí unas cositas Capaz que unas fosas con pinchos O esas barricadas No se rían de mi dibujo, les estoy mostrando Les estoy dibujando con cariño Ok Ya están siendo bastante pesaditos ¿Qué pasó al final con la idea de la base de arriba de West Point? ¿Es esta, boludo? Esto está al norte de West Point Vamos a hacer algo chiquito acá Después lo vamos a ir ampliando con el tiempo Bueno, con que me dejen terminar la base O al menos una parte La verdad que espectacular Sí, yo creo que no voy a ser mucho más grande que esto Para arrancar ahora Esto viene muy bien Ya estamos empezando a precisar engordar Así que creo que viene muy bien pescar Vamos a tener que darle una pausa Y alimentarnos bien Vamos a comer este Ya, este lo llevamos para comer allá Bueno Let's go They are coming Pues bueno Ahora sí que se va a complicar Ahora sí que nos va a ir lindo La puta madre A ver Ese radio de grito puede ser muy jodido O puede ser normalito Si se jodió vamos a tener una linda cantidad de gente en un rato Que creo que es lo que va a pasar No sé si nos van a dejar terminar esta base Vamos a intentar aguantarla acá Uy, qué lento que pegué Un personaje de mierda El sedentario Ese es una cagada Pero es que no hemos hecho ejercicio Así que No Necesito agarrar el auto Y sacarlo de aquí Justo ahora que dejé el auto acá Se está llenando de zombies Antes que lo había dejado Me acabo de lastimar La madre Antes que lo había dejado alejado No vino nadie No venía nadie What the fuck Por qué camino tan lento Y solamente es en el pie Ah, bueno, por la Oh, shit No puede ser que ese zombie se haya trabado en el auto ahí, boludo Y no salga No te puedo creer Ah, bien, cayó de una Ah, shit Aquí vamos de nuevo Qué locura de zombie Se acaba de venir Se acaba de venir ¿Por qué me cayó todo West Point? ¿Por qué me cayó todo West Point? Boludo Cagada, man Esta venda sucia Ah, tengo el botiquín acá Ah, que no tengo Bueno, tengo bastante cosas para desinfectarme Pero no tengo vendas Seguramente las Uh, mi remolque quedó allá Motor en rojo Sí, sí Tengo que tener cuidado con eso también Porque me quedo sin vehículo aquí Y bien la vamos a pasar Voy a tratar de no chocar el auto, boludo Necesito parar en algún lugar para arreglar las vendas Menos mal que esa cantidad de zombies no llegó mientras dormíamos Porque si me despertaba y tenía esa cantidad de zombies en el puente allí No había manera de salir, porque es una salida sola A ver, esa base... Esa cantidad de zombies si llega cuando tengamos la base hecha Se van a quedar todos en la costa Y vamos a poder, tipo, ir limpiándolos de a poco Tengo que hacer salida hacia el este ¿Sabes qué? Estaba pensando en hacer Ya un puente ahí Pero es que... Voy a parar acá Y todavía no podía Apretaba el shift para moverme rápido Y casi no corría, boludo Porque tenía el pie roto Casi no se movía, amigo Esa herida no se me puede infectar Aunque si se me infecta, tenemos para desinfectar Hay que tener cuidado porque... Estamos al lado de West Point Seguimos igualmente dentro del infierno Están llegando de la vuelta Mi idea es hervir retales para tener... Reemplazos Y salir de acá Oh, bueno, unos tranquilizantes nuevos Ve Un bocado... No, me lastimé saltando una valla Voy a apagar esto por si los zombies se les ocurre Vena esterilizada Tengo una vendita Bueno, mandamos venda Bueno Nosotros... Estamos haciendo la base justo aquí En esta zona Mi idea era tener una entrada hacia aquí Y una entrada hacia aquí Tipo... Con una conexión en la base La base está acá Y tenemos dos entradas Pero la otra era hacer un puente Y conectar con este lugar Y tener una zona extra para movernos Y salir y entrar Por si esta se complica O por si esta se complica Tener tres salidas Ahora, como esto se complicó Está jodidísimo No estaría mal empezar la entrada desde acá El tema es... Cómo está esta zona Qué cagada, eh No me esperaba que se llenara ya todo de una Y justo venía la niebla esta Que no se ve una mierda, boludo Es buena idea Pero 99% de que la zona está infectada Sí Infestada Vamos a pegarnos una vuelta por ahí Y vamos a evaluar la zona Necesitamos tomarle... Darle un respiro a este vehículo Y un mantenimiento, eh Porque tengo el motor en rojo, boludo Me va a dejar parado en un mal momento Y... Cuidado Ok No, para ahí no podemos ir ni en pedo Menos mal que no cruzamos el puente Porque nos iban a bloquear ahí Con el poco motor que tengo Pues bueno No sé qué hacer ahora Nos queda... Es que no quiero perder ese refugio Ya, amigo No quiero perderlo ya Va a ser perdidas dos Estoy pensando Vamos a tirarnos para acá La maldita llave inglesa Quedó en el remolque también Se la está tanqueando Pero como un campeón el chip, eh Desde que tengo el motor en rojo Se ha apagado una sola vez Espero que no se me apague ahora en un mal momento Esta cantidad de zombies que viene acá ¿Dónde salieron ustedes? No me digas que esta zona está llena de zombies ahora ¿Hola? ¿Qué? Estás jodiendo Oh no, boludo Por favor, chip Tanqueate de esto, man Es lo último que te pido Y para... ¿Qué carajos pasó acá? Tendría que haber revisado el motor Para ver en cuánto porcentaje está, boludo No te me apagues aquí 24% Ok, ok Bueno Voy a intentar quedarme aquí Voy a dejar el vehículo alejado de la casa Está jodido el frío también Sí, sí, tengo que dormir ya Y podría intentar dormir con insomnio Pero es que no me voy a quitar esa infelicidad O sí Porque creo que los libros rojos que tenía Quedaron en el remolque Qué cagada como se fue todo a la mierda De un momento al otro, eh Y vamos con el plan de los clavitos Voy a terminar la basecita Y no entiendo la cantidad Que llegaron Antidepresivos Hace cuánto tiempo que no los veo, eh Qué barbaridad Bien Deberíamos dormir un poquito Esperar a que se nos vaya el... La depresión Despertarnos Y dormir otro rato más Dormimos Me quedo con el interno en la mano Dormimos hasta que esto se vaya Ahí está Puedo de puta hora Pero hay que tener cuidado Con la horda masiva Que tenemos al sur Al norte Así que hacia el norte No vamos a arrancar Nos vamos a quedar aquí Vamos a tratar de reparar ese motor Y recién después Ahí nos vamos a tirar hacia el norte La cagada es que creo que Todos los motores de esta zona Ya los... Los hice por onga Para reparar el ship Bien Vamos a cambiarle el capó Por lo menos que protejan Un poquito más Ese poco 29% Es que debemos hacer esto Así que tenga un techo Ahí en... En la casa Tenemos que dedicarnos Full A hacer trampas Y cosas para que los zombies No se... No pasen Esta casita parece cualquier cosa ahora Pero la idea es muy buena Solamente falta tiempo Y que los zombies nos dejen Hacer las cosas Para poder lograr Lo que quiero lograr Con esto ya llegamos Creo a nivel 6 Espero que me dé la experiencia Para poder Llegar a nivel 6 De carpintería Y ya directamente Hacer la escalera Y hacer el techo Y pum Tenemos casa Vamos Debería ir a buscar más madera ahora Que estoy... Está tranquilo de zombies Yo lo único que tengo miedo Es de encerrarme aquí Necesito una salida Para otro lado Para el otro lado del río O para alguna Un poquito más al este Lo que le he entrado Con el auto No es mala idea Para poder matar Los zombies Un poco más tranquis Pero igualmente Siguen pasando los zombies Los zombies agachan Y pasan Arrastrándose Por debajo del auto Ok Están veniendo No sé si porque Le pegué al árbol O por el disparo De hace un rato De cualquier forma Cuidado Ok Si vienen estos zombies No pasa nada Vamos Gucci Solo son estos Ahora si siguen cayendo Es porque vienen De otro lado O sea No es por los golpes Al árbol Se me está laggeando Demasiado Es muy risky Esta zona Pero Es muy risky Porque todavía Está en proceso Ahora Solamente hay que hacer El bastidor Y ya estaríamos Quiere comentar esto La tenemos Let's go Estamos tranquilitos En casa ahora Bueno en casa En este pedazo de tabla ¿Esta es la tabla Del Titanic? No bueno Cada vez inventan Algo nuevo Para decirle a mis bases Nunca Eh for fun Está bueno El lugarcito que te hiciste Estás tratando de sobrevivir Es complicado Qué bueno que te dio Para hacer eso Con lo poco que tenés No no Nada No si No tengo otra Es que era Estaba demorando mucho Estaba demorando mucho Me voy a llevar unos melees Para allá Va a venir Espero que no vengan muchos Pero los gritos En esta partida Han sido mucho más graves Que en la otra Una locura Lo que me han movido Zombies Voy a dejar esto acá Y vamos a mover el ship Un poco Busco un poco más abajo Y esperemos que ese grito No haya llamado Tanta gente No lo voy a dejar Contra el agua Porque es donde Más se amontonan Bueno Bien Podemos descansar un poquito Va a venir un zombie Creo Ahí está Otra vez Los troncos Oh Shit Bueno Yo creo que no vamos a poder Ir a buscar esas cosas ¿Qué tan poco tiempo Me dieron Para prepararme Amigo? Ah Y yo en un evento Todavía La otra salida Me quedó Me quedó media rara Ahí Está justo acá Recursos vamos a tener acá Si nos quedamos encerrados Durante todo No Obviamente no va a pasar Pero Si nos quedamos encerrados Durante todo octubre Tenemos Pescado para comer Y el agua para hervir Para hervir Vamos a tener que romper Alguna parte ahí Sacar tablones Y hacer una hoguera Bien Bueno No hay tantos ¿Eh? Bueno Hay algunos Es una lástima Que me vayan a romper Todas estas vallas Primero Lea de zombies Let's go A ver Cualquier cosa Que se complique Tenemos para retroceder Tendría que haber hecho Más vallas Me parece Tengo solamente dos Nomás Porque el problema No es la cantidad De zombies que vienen O sea Si son unos cuantos Pero el problema Es que este personaje Empieza a matar Empieza a pegar así Y ya al rato Está todo dolorido No hacemos daño Mirá Ya tiene dolor Me está jodiendo O puta La transpiración No me Creo que podríamos aprovechar Y usar el cuchillo Acá No te puedo traer Espero que paran De venir Eso estaría Estaría bueno Dios Quiero saber Cómo está Ok Mientras tengamos La otra salida libre Cualquier cosa Que se complique acá Sabemos que podemos Pegar la vuelta Y estamos bien Ya tengo dolor Dios Cada vez son más Amigo Creo que los que estamos Matando acá Están llamando Más zombies Si eh Yo sabía que iba a ser Complicado vivir En este lugar Pero no sabía Que desde No sé si me va a dar Para matar Todos estos zombies Tengo mucho dolor Ahora Vamos Uy Estoy pegando Relento Puta madre Ok Esto Vamos a Comer un chicle Fuck Ok Vamos a intentar matar Empezar a matar Con el Con el Con el Cuchillo A ver Si aguantamos El daño ese El dolor Bien Nice Si aguantamos aquí Creo que podemos matar Todos los que vienen Porque se están parando Allá Estos que vienen Separados No sé Esos que había gritado El zombie Ahí tengo El dolor Vamos Vos podés Hiro tu giro Que no te venga El pánico Ahora Hijo Puta Let's go Hago doble Vaya Porque Si llegan A romper La otra Vaya Si llegan Si llegan A romper La otra Vaya Tengo esta Que me pueda Proteger Porque si no Me atacan De una Entonces es como Una seguridad Si quisiéramos salir Por el puente Creo que podríamos Que casa de mierda Que tenemos Hay que mantenerlos Lejos de acá Matarlos lejos Porque Este lugar Lo necesitamos bien Para dormir Matanza Hoy vamos a ir limpiando Esa orilla De a poquito Si necesitamos salir Si o si Tenemos la otra salida Pero ahora vamos a tener Que alimentarnos bien No sé si puedo pescar A través de esto Un segundo Oh Puedo pescar A través de acá O sea Pescamos desde adentro De casa No sentimos frío Ni pánico Estamos chetadísimos Si pero Yo estoy pescando ¿Dónde vamos a cocinar esto? No tengo Dónde cocinar Esto Podemos hacer Una hoguera Pero yo creo Que voy a incendiar Todo si hay Una hoguera acá No sé Pero hoy Han sonado Una estupidez De metaventos Una barbaridad Se han muerto Muchísimos zombies En las vallas Que buena Se están matando Mientras esas vallas No creo que duren Mucho más Pero mientras Estén esas vallas Ahí Los zombies Se van a ir Quitando salud Ok A ver como está De este lado Espectacular Del otro lado No está muy espectacular Necesito salir ya Cuidado acá Uy boludo Me peché sin querer Buena La de haber dejado El vehículo alejado Si lo hubiéramos dejado Allí arriba Estábamos ahí Presos Viste para que regresen Es un arma Doble filo Tocar bocina acá Viste Todos estos zombies Acá Se irían para allá La idea es Llevar una barbacoa Para poder alimentarnos Bien Y tampoco tengo Mucho combustible Como para andar En la vuelta No quiero romper Mi auto Me están bajando Un montón Los FPS Acá Tengo 20 FPS Bueno Es que imagínate Que toda esta gente Se llegue a ir Para Para la costa No hay manera Eso sí que sería una cagada Ah Podríamos hacer esto Vamos a ir por fuera De la ciudad Y vamos a entrar Por donde está La pizzería Y la estación Bueno No sé si era peor Ir por acá A la mierda Espérate Dios Se me está laggeando Mucho Si vengo por acá No Yo creo que es mala idea Se me está Re contra Laggeando No no La puta madre Me tienen encerrado Ahora Ya cuando veo Que se me laggea Mucho Y hay muchos zombies Adelante No quiero seguir avanzando Porque ya van Dos o tres muertes De esa forma Ya que es temprano Estamos bien Vamos a ir hasta El centro comercial Así nos olvidamos Del tema de combustible Hoy no se podía pasar Por acá A ver como está ahora Esto Oh no La puta madre Están todos arriba Del puente Amigo Eh Y por arriba Del otro puente No creo Ahora Ah Pues acá peor Eh Hijos de la madre Hoy lo peor Es que todos Sus zombies Van a cruzar Para este lado Creo Que la única Es tirarnos Por la vía Hacia abajo O si no Agarrar Es que hacia el oeste De la ciudad Está llenito Tenemos todo Para sobrevivir Tenemos hidronela Tenemos agua Tenemos un poco De comida por ahí Vamos a tirarnos Un poco a sobrevivir Hacia el sur Y hacemos que estos zombies Se alejen un poco De esa zona Es que ahora Qué cagada Ojalá que para aquí No esté lleno de zombies El norte De Bueno Noreste De West Point De Todo encerrado Tenemos el Oeste Todo encerrado O sea La única salida Las únicas salidas Que hay De West Point Está todo 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 bloqueado Pero está Complicadito El tema La verdad De vivir En algún lugar Deliberó de zombies Esto Ojalá Que teníamos aquí Un poco más de aceite Pues sal A ver No está mal La base esta Yo diría De ni siquiera Romper nada De ahí Porque va a ser Un lugar Para quedarnos Si tenemos que Venirnos Para estos lados Bueno Comienza El luteíto Y cosas Para Para irnos A Isla Colchón Vamos a cambiar De planes Porque siento Que a la larga Va a ser Mucho más Rentable Vivir ahí Que vivir Al lado De West Point Vamos a Progresar Un poco Más rápido Porque no vamos A estar Constantemente Con la puerta Llena de zombies Abandonar La nueva base Sí Pero no significa Que no vaya A volver ahí Si necesito Algún día Un lugar seguro Para quedarme En la vuelta De West Point Es el lugar Al que vamos a ir Voy a intentar Limpiar Y quedarme En esta casa Esta zona Cada vez que he pasado Por acá Ha estado insoportable Ya viene alguien No Boludo ¿En serio? ¿Qué? Bueno Si queríamos Menos mal Que Ya habíamos decidido Irnos Porque si nos queríamos Quedar a dormir Y salía justo El helicóptero Acá Mal timing A ver si puedo Conseguir un poquito De combustible Acá La situación Está bajo control La bola Anda West Point A ver si está Bajo control Hijo puta Ay Este Tenía un montón De combustible No lo había visto Ese Me giré Me topé De cara Con él Ok Sacamos Una linda cantidad De combustible Ahí Esta zona Ahora con ese Helicóptero Va a quedar Insoportable A ver si está Libre este lugar Estaría bien Uy Frío 2 Y el frío Amigo No te vas a morir De hambre No El personaje Cuando se empieza A morir De hambre Tarda muchas horas En morirse Oh No te puedo creer Veníamos bien La concha De tu hermana What the fuck Un segundo Yo me olvidé Que no habíamos Comido los pescados Aquellos Estigo bajando Y estoy en 76 kilos Ya Vamos a cerrar Esa Escalera Por las dudas No hay nadie Arriba Dios Mira como se había llenado Menos mal Que no subieron Todos Menos mal Que nos subieron Todos Let's go Tenemos cosas que hacer Esta Para los que recién llegan Es la lista de Cositas que tenemos que hacer Para ir a vivir A la isla colchón Vuelve en la isla colchón De que me perdí Porque estaba haciendo cosplay De que subes Por una meta de subs Que cumplimos el otro día Muchachos Hoy Nueva vida Nueva base Nuevo comienzo Y esta va a ser La base definitiva Finalmente Vamos a tener un lugar En el que vivir Estar tranquilos Y no tener 150 mil Uy tengo sueño Puta madre ¿Dónde paro Para dormir ahora? Vamos a ver Si podemos entrar Por aquí Boludo ¿Dónde era Que habíamos hecho Nosotros la otra vez? Allí adelante Vamos a dejar Vamos a dejar el vehículo Aquí Para que quede un poquito Lejos De la Del embole No me diga Que estaba lleno De zombies Ahí Bueno Esto hay que limpiarlo Así o sí Qué lindo Ya poder empezar A matar Zombies Voy a Voy a sacarle el filtro Que está re claro Eso Jesús eres tú Soy yo ¿Pero este algún trade negativo? Sí Exclamación LT Ahí están los trades Que he perdido Necesito limpiarlo Porque tengo que hacer El puente aquí Se viene niebla Además 76 kilos Tenemos que hacerlo De todas estas vueltitas acá Y de cabeza pescar Pescar y engordar Porque es intolerable Perder un nivel de fuerza ¡Qué susto! Me acabo de pegar Pero si acabo de Acabo de pasar ahí ¿Cómo no va a ser Ningún ruido Ese puto zombie Man Casi me muero Que te parió Hijo de mi Puta Bueno Si no me equivoco Este era el tile El que tenemos que craftear No vamos a ir Directo Directo A la isla Creo que vamos a ir Un poquito Hacia el sur Y después Doblamos Hacia la isla Pero es el mejor lugar Porque Tenemos que craftear esto Antes de O capaz que hasta Podríamos pescar Un cacho antes Revisa el canal De arte En el discord Con el bidón De combustible Es buenísimo Amigo Es espectacular Men Está muy bueno Tengo nivel 2 Ya de cansancio Amigo Pero dormir acá No es para nada Buena idea Ah que ya está acá La La pim pum pam Bien Vamos a tener que armar Una hoguerita Y nos pegamos Una siesta Ahí Che Acá si me siento Bastante más seguro Que al lado De west point La otra vez Habíamos pegado La vuelta Aquí Y habíamos hecho La entrada Por ahí Pero vamos a hacerlo Directo ahora Necesito hacer Una hoguera Rápido Ok Vamos Estamos Está bueno Está bueno Bien Ya estamos Fuera del riesgo De enfermarnos Estamos bien Tenía ganas De ir al baño Y dejarlo pescando Pero no me No comprobé El 100% Si Estaba limpia La isla Menos mal Que no me confié Y fui al baño Estaba muerto Ahí está Me acabo de enfermar No Que no tengo interior Acá boludo Vos Vos me estás cargando Vos me estás cargando La puta humedad Boludo Por existir Era pescar eso Y me iba Me iba la chota A secarme Y se enferma El pelotudo Vos me estás jodiendo Y me iba la chota